Bienvenidos amigos a este vídeo donde vamos a ver qué son los humidificadores, para qué sirven y cuáles son algunos de los mejores que podéis comprar. Todo esto viene a continuación. Para este vídeo compramos 5 de los humidificadores más populares del mercado y los pusimos a prueba. Viendo qué hacen bien y qué no hacen tan bien. Los comparamos entre sí, hablamos de sus ventajas y desventajas y te decimos qué comprar para cada ocasión. Pero antes vamos a responder a una pregunta que se hace en muchas personas. ¿Qué es un humidificador? Para esto ayuda a pensar en la palabra humedad, que es de donde viene la palabra humidificador. Y observar lo que hace un humidificador, que es echar vapor de agua. Con esto, llegamos a la conclusión de que un humidificador no es más que un aparato que sirve para dar humedad al ambiente. Pero, ¿para qué queremos dar humedad al ambiente? ¿Para qué sirve un humidificador? Pues básicamente, para combatir los problemas que causan la falta de humedad. Problemas como piel seca, labios secos, ojos secos, problemas con las vías respiratorias, mayor riesgo de infección vírica o incluso plantas que no están tan felices porque no tienen suficiente humedad en el ambiente. Muy bien, pues dicho esto, pasamos a revisar el primer humidificador... ¡Ay! ¿Qué es esto? Parece un mensaje importante. Si os gusta este contenido, amigos, dadle me gusta a nuestro vídeo, suscribíos a nuestro canal y seguidnos porque seguiremos subiendo más vídeos como este. Muy bien, pues ahora sí pasamos a revisar el primer humidificador de nuestra lista que es el muy popular humidificador de la marca CECOTEC. Se trata de un humidificador pequeño, hecho de plástico pero con un acabado de madera que le da un diseño muy elegante. Su funcionamiento es muy sencillo. Tiene un botón para programarlo por una hora, tres horas, seis horas o para dejarlo encendido de forma continua hasta que se acabe el agua. También cuenta con un botón para encender unas luces de LED de hasta siete colores que cambian de forma manual o automática. Dejarlo encendido por la noche puede aportar un ambiente muy bonito y agradable. A este humidificador se le puede añadir directamente aceites esenciales, pero no, no tanto. En cuanto a la limpieza, es muy fácil de limpiar porque consta de dos partes que quedan abiertas y que permiten introducir la mano para limpiarlo perfectamente. Para los que quieran saberlo, la longitud de su cable es de 155 centímetros. La desventaja principal de este humidificador es que su depósito de agua es de tan solo 300 mililitros, lo que no sirve para humidificar habitaciones de tamaño medio o grande. Además, su diseño impide visualizar el nivel de agua del depósito, como sí se puede en los humidificadores que veremos a continuación. El siguiente humidificador popular de nuestra lista es de la marca VIX, un humidificador pequeño pero más grande que el anterior de Zecotec con un depósito de 1,8 litros. Tiene un diseño muy bonito con un color azul muy relajante que resulta atractivo para padres que buscan un humidificador para sus bebés. Su funcionamiento no puede ser más sencillo, con una rueda giratoria que sirve para encenderlo y para seleccionar la cantidad de vapor de agua deseada. A este humidificador se le puede añadir tabletas aromáticas del fabricante que dan un olor agradable al ambiente. La longitud de su cable es de 180 centímetros. En cuanto a sus desventajas, no nos gustó que el depósito de agua se llena por la parte de abajo y que la apertura resulta demasiado pequeña para hacer una limpieza cómoda con la mano. Además, este tipo de diseños hace más complicado vaciar el agua. Como podéis ver aquí, a pesar de vaciar y agitar el depósito, siempre se queda un poco de agua acumulada en la base que resulta algo incómodo de sacar. Otra desventaja de este humidificador es que, a pesar de lo que parece, no es posible girar la boquilla para dirigir el vapor de agua. El siguiente humidificador de nuestra lista es de la marca InnoVeta, un humidificador más moderno que los anteriores, con una pantalla táctil que responde sorprendentemente bien al tacto y que permite controlar el nivel de neblina, programar el humidificador por 1, 2, 4 y hasta 8 horas y encender una luz que pueda apreciarse por el lateral y que queda así por la noche. A este humidificador se le puede añadir aceites esenciales en el compartimento para almohadillas que tiene en la parte inferior. Una ventaja respecto a los humidificadores anteriores es que su boquilla puede girar 360 grados para dirigir el vapor de agua a donde se desee. Además, este humidificador viene con un termómetro e higrómetro integrado y también con un termómetro e higrómetro externo. En esta prueba, comparamos los dos termómetros del humidificador con un termómetro independiente para medir su precisión. Pudimos ver que ambos termómetros del humidificador marcaban la temperatura correcta sin demasiadas desviaciones. Sin embargo, el higrómetro exterior se desvió a algunos puntos porcentuales de la humedad marcada por el higrómetro integrado y por el higrómetro independiente utilizado como control. En el paquete también viene incluido un mando externo que permite controlar todas las funcionalidades del humidificador. Encendido y apagado, nivel de neblina, programación y la luz. En cuanto a desventajas, tiene el mismo problema que el humidificador VIX, un depósito de agua que se llena por la parte de abajo y que dificulta la limpieza con la mano. Sin embargo, a diferencia del VIX, el agua no se queda acumulada en la base del depósito de este humidificador. También es importante saber que puede añadirse un filtro de agua al depósito por donde se enrosca la tapa de abajo, aunque no viene incluido en el paquete de este producto. Otra desventaja significativa es que el panel táctil hace mucho ruido con cada pulsación y no es posible bajarle el volumen o apagarlo por completo. Finalmente, la longitud del cable es de 116 centímetros, lo que lo convierte en el cable más corto de todos los humidificadores de nuestra lista. Nuestro siguiente humidificador es el de la marca Levoit. Un humidificador significativamente más grande que los anteriores con un depósito de agua de 6 litros y un diseño muy práctico y moderno. Cuenta con una pantalla táctil que permite encender y apagar el aparato, seleccionar entre tres niveles de niebla o elegir el modo automático, activar el modo noche para apagar todas las luces y encender una pequeña luz de ambiente de dos intensidades. Que queda más o menos así por la noche. Algo que nos gusta de este humidificador es que tiene una boquilla para dirigir el vapor que gira a 360 grados y que es muy fácil de manejar. En cuanto a manejo y limpieza, es un humidificador muy cómodo a pesar de su tamaño porque tiene dos asas a cada lado del depósito y porque se llena y vacía por la parte de arriba. Esto permite vaciar el agua sin que se acumule en la base del depósito y limpiarlo cómodamente porque se puede introducir una mano sin ningún problema. La marca Levoit ha desarrollado una app que puede descargarse de forma completamente gratuita y que permite controlar todos los aspectos del humidificador, como el encendido y apagado, el nivel de humedad, el modo noche, la luz ambiente y también crear horarios y programar el temporizador. Ah, claro y por supuesto. No os olvidéis amigos de suscribiros si os gusta este contenido. No os olvidéis, no os olvidéis, no os olvidéis, venga ya lo dejo. Además de la app, también es posible controlar el humidificador mediante comandos de voz por Alexa o Google Assistant. Seguimos con ventajas de este humidificador. El paquete incluye tres almohadillas para añadir aceites esenciales que se introducen en la parte de atrás del humidificador. Además, el paquete incluye una pequeña brocha de limpieza que, bueno, no nos pareció demasiado útil, pero está bien tenerla. La longitud del cable de este humidificador es de 160 centímetros. En cuanto a desventajas, el problema principal de este humidificador es que su sensor de humedad o hidrómetro no funciona demasiado bien. En primer lugar, marca una humedad mayor de la humedad real del ambiente. Y en segundo lugar, la humedad baja y sube demasiado rápido y no termina de estabilizarse. Otra desventaja es que el panel táctil no responde tan bien como nos gustaría. Funciona, pero el tiempo de interactividad es un poco largo y a veces no reconoce la pulsación. Finalmente, pasamos al humidificador más lujoso y quizás más elegante de nuestra lista, el de Philips. Es un producto que destaca nada más sacarlo de la caja por su diseño, tamaño y exquisito gradiente dorado. Tiene una pantalla LED, pero los controles se activan por pulsación de una rueda que rodea la pantalla y que permite seleccionar tres niveles de niebla más el modo automático, tres niveles de humedad y el temporizador de 1, 4 y 8 horas. A diferencia del humidificador del Evoid, el sensor de humedad del de Philips era más estable y preciso, marcando una humedad muy parecida a la de nuestro hidrómetro independiente. Aunque aún así, fluctuaba un poco. El sistema de limpieza es muy cómodo porque el humidificador se desmonta en dos partes y el agua se echa en la parte inferior. Además, el producto trae un filtro que puede lavarse y que se cambia cada 6 a 12 meses. De todos los humidificadores, este es el único en el que el agua queda por debajo de los componentes electrónicos, lo cual añade una capa adicional de seguridad. Además, su diseño abierto permite lavarlo a mano con facilidad y evitar que el agua se acumule en el depósito. La longitud del cable es de aproximadamente 172 centímetros. Una característica que nos llamó mucho la atención del humidificador Philips es que el vapor de agua o niebla no se ve como si ocurre con otros humidificadores. Esto es debido a la tecnología NanoCloud de Philips, que suspende el agua en partículas muy finas que no son perceptibles a simple vista. Según Philips, esto hace que se dispersen menos bacterias en el aire, con lo que podría ayudar a mantener la higiene y a evitar infecciones. Muy bien, pues pasamos a la última prueba de nuestros tests y algo muy importante para muchas personas. El nivel de ruido. Compramos un sonómetro que al final decidimos descartar porque era muy inconsistente. Y de hecho, una app desarrollada por ingenieros y expertos de sonido, probada y validada e incluso recomendada por el gobierno de los Estados Unidos, funcionó mucho mejor. Por eso, en lugar de realizar una prueba absoluta y medir los decibelios, decidimos realizar una prueba relativa, en donde pusimos los humidificadores lado a lado y en igualdad de condiciones para valorar el sonido que hacían respecto a los demás. A continuación vais a oír el sonido directo de los humidificadores y podréis juzgar por vosotros mismos cuál hace más ruido. ¡Gracias! 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 Los resultados de nuestra prueba muestran que si consideramos el modo silencioso del humidificador Philips, la clasificación del nivel de ruido de los humidificadores queda de la siguiente manera, siendo 5 el que más ruido hace y 1 el que menos. Ahora, si consideramos la máxima potencia del humidificador Philips, el ranking quedaría así. Bien, después de toda esta información, ¿qué humidificador deberías comprar? Te hacemos un resumen muy rápido para ayudarte a decidir. El humidificador Zecotec puede ser para ti si buscas un humidificador lo más pequeño posible y la habitación que quieres humidificar es pequeña. La razón es que a pesar de ser muy bonito y elegante, este humidificador no te va a aumentar la humedad de forma significativa a menos que lo dejes en centrarse. Si quieres usar aceites esenciales, este es el humidificador ideal para ti, ya que se pueden añadir directamente al depósito de agua. Otra razón para comprarlo es si te gusta su diseño y elegancia y quieres usarlo como elemento decorativo. Además, tiene unas luces LED que son muy atractivas. Finalmente, si quieres invertir lo mínimo en limpieza, este es uno de los humidificadores más fáciles de limpiar. Como desventajas tenemos su depósito pequeño de tan solo 300 ml, un flujo de vapor algo flojo comparado con el resto de humidificadores y el hecho de que no muestra el nivel de agua. El humidificador VIX puede ser para ti si buscas un producto pequeño pero con un buen depósito de agua y un buen flujo de vapor que te van a permitir aumentar la humedad de manera significativa. Este humidificador también es muy fácil de usar y tiene un diseño muy bonito pensado para bebés. Recuerda que este humidificador se llena por la parte de abajo, lo cual puede dificultar un poco la limpieza, que hace un poco de ruido y que no se pueden usar aceites esenciales más que las tabletas del propio fabricante. El humidificador Inoveta puede ser una buena opción si buscas un humidificador con un buen depósito de agua pero un diseño compacto, con pantalla táctil y la habilidad de controlar el humidificador a distancia, con una boquilla giratoria para dirigir el vapor de agua y con un termómetro e higrómetro para indicarte la temperatura y el nivel de humedad. Además, para comprar este humidificador no debe importarte que se llene por debajo, que la limpieza sea un poco más difícil, que la pantalla táctil sea ruidosa y que tenga un cable corto. En nuestra opinión, el humidificador Levoit es uno de los mejores que hay en el mercado actualmente. Tiene un depósito muy grande y viene con buenas prestaciones, como un sistema que es muy silencioso, la boquilla giratoria o la app móvil y el control por voz. Este humidificador es para ti si buscas un producto de cama media alta, el mayor número de prestaciones posibles y no te importa que su sensor de humedad no sea preciso y que la pantalla táctil no sea la mejor del mercado. Finalmente, llegamos al humidificador Philips, un producto que puede ser para ti si buscas un depósito grande, el menor ruido posible con su modo silencioso y cuidar la higiene con su tecnología NanoCloud y con el filtro que viene incluido en la caja. Además, si buscas lujo, un diseño muy elegante y una gran facilidad de limpieza, este humidificador puede ser una buena opción. Como desventajas, destacamos un ruido notable a máxima potencia que puede minimizarse al reducir la intensidad y el hecho de que no pueden usarse aceites esenciales. Y eso es todo amigos, muchas gracias por ver este vídeo, os recordamos que los enlaces a los productos están abajo en la descripción con los precios actualizados y os animamos a darle me gusta a este vídeo si os ha gustado y a suscribiros a nuestro canal si queréis ver más contenido como este. Esto es la lupa microscópica y nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal!